Todos los que están viendo hoy saben que experimentan fallas aleatorias en su sistema de control, TLC. Si la fábrica es muy grande y se va automatizando cada vez más, incluso fallan los drivers o se juegan los drivers. ¿Por qué pasa eso? Por lo que vemos acá. Esta es la expectativa, ¿sí? Esta es la onda de... Y acá la onda, ¿se acuerdan que les dije? Tengan en cuenta la onda de análisis en un mismo tablero, ¿no? Un mismo tablero de máquina, un PLC y en el otro hay un variador. Y en vez de entrarle esta onda, va a entrar esta. Y no te estoy hablando del resto de la planta, de que se suma en cada motor, contactor. No, es el mismo, mismo tablero. Sumale el contactor que pega en ese tablero para activar la máquina. Entonces lo que provoca esto es, fíjense, 0, 1, 0. Bueno, acá no se ve, pero ese transitorio pasa por 1, chao, se colgó la máquina. Y ahí tenemos el por qué se colgó en la máquina. Y además que es la principal causa de falla de la industria norteamericana. Fíjense, interrupción de proceso, el look-up of computer, o sea, el bloqueo de sistemas informáticos. Aproximadamente 70% de los fenómenos eléctricos son paradas y entrevistas de proceso. Colgada de equipos. En Estados Unidos. Y ahora, entonces, sabemos cuáles son todos los problemas y qué tenemos que hacer. Cuarta generación de protecciones. Limpiar la onda de selección. No sirve tener un umbral fijo, no sirve poner algún filtro tipo que tenga un umbral fijo para transitorio, para pico, para forma de onda. No sirve. ¿Por qué? Porque si este transitorio sigue siendo ofensivo, y lo vamos a ver en mediciones, capaz que de 800 volt pasa esto. Y va a colgar igual el equipo. Sí, hay muchos ensayos. Esto es la revolución en la industria moderna. Esto es lo que más se puede hacer.